Fortalecer el medio ambiente, crear áreas naturales, protegidas. Estamos sembrando, se sorprendieron algunos articulistas, comunicadores, porque hablamos de que en todo lo que tiene que ver con los estados, los cinco estados del Tren Maya, se están plantando más de cuatrocientos millones de árboles y les pareció algo increíble. Pues les puedo decir que estamos trabajando en estos cinco estados en cerca de 500 mil hectáreas y que en el país nada más que les entra por un oído y les sale por el otro, no lo internalizan, se está aplicando el programa de reforestación más importante del mundo. En ningún país se están invirtiendo mil trescientos millones de dólares, que es lo que se invierte en el programa Sembrando Vida. Bueno, pues se están plantando muchos árboles, inclusive todo lo que son las vías del tren, también van a tener hileras de árboles.